Hoy fue retirado en su totalidad el poste a un costado de la jurisdicción sanitaria, después de varias denuncias acerca del mismo. Tomás Correa Durán, director de protección civil de Chignahuapan, nos platica los pormenores y aprovecha para compartirnos los saldos de accidentes automovilísticos. Muy buenas tardes a todos, a todo su público, efectivamente, y agradecer el reporte que a través de redes sociales hizo la ciudadanía. Protección Civil no tenía conocimiento de este percance automovilístico que originó precisamente el colapso del poste. Comentarte que desde que tuvimos conocimiento a través de las redes sociales, de algunos medios de comunicación, pues tomamos cartas en el asunto, empezamos a indagar que era lo que había pasado. Hay un proceso, me parece, por un hecho de tránsito en curso, bueno, pero también se pudo constatar que esta instalación no correspondía a la Comisión Federal de Electricidad, sino más bien era parte de un proyecto para alimentar el suministro eléctrico a la jurisdicción sanitaria. Bien, el día de ayer, y aprovecho para mandarle un saludo al responsable de Comisión Federal de Electricidad de aquí en el municipio, quien amablemente nos brindó todo el apoyo para hacer la desconexión del cableado y en un trabajo coordinado y conjunto con el Área de Servicios Generales, se pudo retirar hoy por la mañana esta estructura que, pues, desde luego, ocasionaba riesgo para, sobre todo, para los alumnos que transitan en esta zona. Ya quedó retirado, ya no tenemos riesgo, y bueno, también hacerles saber que no estaba energizado ese cableado. No, esto es una obra particular, era parte de lo que es la jurisdicción sanitaria, aparte de un proyecto, por ende, pues, debió de haber sido la jurisdicción sanitaria quien debió de haber retirado esta, que es una parte de su instalación. Efectivamente, no recibimos ninguna solicitud de apoyo para poder llevar a cabo esto, pero, vamos, toda vez que está en la vía pública, pues, como ayuntamiento tenemos la responsabilidad de garantizar el libre tránsito y, sobre todo, que se haga con toda seguridad, sobre todo, por parte de los escolares que transitan en esa área. El exhorto a toda la ciudadanía que cuando vean alguna situación como esta o cualquiera otra, pues, la reporte en la protección civil, si está en nuestra mano, pueden contar con todo el apoyo por parte de la dirección para que le demos una solución, pues, lo más breve y lo más efectiva posible. Sí, mira, el día de ayer, por la mañana, aproximadamente 8.10, 8.15 de la mañana, recibimos una alerta por vía radio de un percance automovilístico donde había una persona prensada, es lo que estaban reportando. De manera inmediata, bueno, pues, trasladamos una unidad con tres elementos al lugar. Efectivamente, pues, llegamos y había una persona atrapada, no prensada. Desgraciadamente, pues, sí, también hacían el comentario que una persona, pues, ya no contaba con signos vitales, ya se encontraba ahí en la ambulancia de Suma de Quixla, que certificó, precisamente, que ya no tenía signos vitales. Se procedió en ese tenor, primero, a asegurar la zona. Segundo, bueno, a hacer un trabajo coordinado, conjunto con policía municipal, policía estatal, el área de proximidad de carreteras. Posteriormente, llegó bomberos, que también se sumó al trabajo. Hicimos un trabajo de equipo, Cruz Roja, primero, extrayendo el cuerpo de la persona que ya no tenía signos vitales y, posteriormente, haciendo el rescate con el apoyo, también, de Enlaza México y Comisión Nacional de Emergencia, que llegó con equipo hidráulico, en caso de que se requiriera, pues, para hacer la extracción. No fue necesario hacer ningún corte, únicamente algunas maniobras. Pudimos liberar al conductor y, bueno, pues, extrayerlo. Y, bueno, ya fueron tratados por los servicios hospitalarios aditentos. Mira, sabemos bien, y es un tema muy recurrente, no es una carretera que competa al municipio, es un tramo estatal, es una carretera estatal. Sabemos que esta carretera nos ha ocasionado muchos accidentes continuamente. Es una carretera muy complicada, sobre todo en época de lluvias. Se vuelve muy resbaladiza, además de las curvas y voladeros que tenemos en la misma, pues, la vuelve un tanto muy peligrosa, como han sido los accidentes que hemos atendido en las últimas semanas. Aquí la recomendación a la ciudadanía es que baje la velocidad, sobre todo cuando está lloviendo, que baje la velocidad, que extreme precauciones, que maneje a la defensiva y, sobre todo, que no maneje cansado o que no se distraiga con algún celular o algún otro objeto o cualquier ocupante que venga acompañando al conductor. Esto para evitar que haya otro accidente más y que cueste una vida más. Posteriormente de esta tensión, ya al retorno hacia nuestras instalaciones, a escasamente 200 metros, otro vehículo se salió de la misma carretera, afortunadamente sin ninguna persona lesionada. Este yo creo que encontró ya el tráfico que estuvo parado por varios minutos, en ambos sentidos, yo creo que venía saliendo de una curva y al frenar, pues, bruscamente, pues, salió de la cinta asfáltica, insisto, afortunadamente sin ninguna persona lesionada y el cual se pudo extraer de manera rápida, inmediata y, bueno, pues, las personas llegaron a su lugar de destino, que era Tetela, con toda la seguridad necesaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!